Estamos viviendo una jornada muy especial y particular, puesto que nos visita el grupo de teatro, la Rueda Teatro, que parte del ciclo, corriendo la coneja de barrio en barrio, hoy vinieron a visitar nuestro barrio y a traernos una obra de teatro, corriendo... ¿Una rueda? Una rueda, sí. ¿Bigote de novia? Bigote de novia, la obra Bigote de novia. Que esto forma parte del ciclo que se viene desarrollando con el apoyo del FEICAC y del Instituto Nacional de Teatro. Nos vamos acercando al interior de donde se está desarrollando justamente esta obra con participación de todos los chicos. Sí, sí. Es una obra interactiva. La verdad que los chicos disfrutan mucho de este tipo de actividades y para nosotros es una gran satisfacción poder acercar el arte y la cultura al territorio. ¡Un momento de cuatellón! Pero, Sandra, se está enterando el IME. ¡Es bueno el chastre! ¡Sí, mirá, también ellos! ¡Uy, todos! ¡Cuidado, Estela, cuidado! ¡Sigual que andaba el cuidado, Rómulo, porque nos van a perdonar con la nieve! Entonces, bueno, es esto, ¿no? Aparte de las actividades habituales que desarrollamos en el complejo, las actividades deportivas y culturales y la asistencia que siempre tenemos con nuestros gurises, nada, estas jornadas especiales siempre son muy bien bienvenidas y disfrutadas por toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.